botas de mujer fitmars con una bolsa de cierre tip bueno, tiene muy buen aspecto, eso sí aquí nos habla de los materiales 90% other leader otra piel, 10% felt, que no sé qué es 100% sintético ahora la del interior, ahora la suela 100% vc bueno, la suela es una suela fuerte con dos tonos la gente, he visto que preguntaba yo antes de comprarlo, me han leído los comentarios evidentemente y la gente le preguntaba si eran impermeables y no es algo que diga el fabricante desde luego, aquí pone las mismas indicaciones el fabricante simplemente dice que es impermeable la suela lógicamente si la suela es de goma es impermeable no tiene mucha película sí, pero también por otro lado si te dice que estos son botas para la nieve deberían ser impermeables tiene un borreguillo muy calentito tiene toda la tinta con sus papeles dentro para conservar la forma esto es agradable los cordones son de buen tamaño bien, aquí se han saltado uno o debe ser por si lo quieres ajustar más o como adorno simplemente en el otro lado también exactamente igual bueno, tienen buena pinta están bien no tiene mucho el precio creo si no recuerdo mal estaba rondando los 40 euros o algo similar claro, si esto lo quieres para la nieve pues lo suyo evidentemente es que te compres una que sea impermeable y si no lo es y quieres quieres hacerlo impermeable también lo puedes hacer con bueno, marcas diferentes que hay el otro día estuve probando una que es un impermeabilizante que es impermeabilizante textil y lo puedes utilizar pues echándole en spray directamente encima de la bota de manera que lo impermeabilizas y ya está como es textil tampoco te queda esto ni brillante ni nada por el estilo ahora que queden tan bonitas como están ahora pues no lo sé esto está chulas bueno esto como si fuera envejecido pues quedan muy montañeras y quedan al mismo tiempo tiene un toque estético muy muy urbanita y muy muy de ahora muy actual me parecen muy chulas que y